Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lo supe desde que te vi Moviéndote me convencí Yo sabía que no era amor Pero te quería sentir Végate, que es el mejor Aquí no vinimos a jugar, na-na Seguimos hasta que salga el sol Termina, baby, que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si querías saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hasta el amanecer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah David, de toda eres la mejor Huerpo perfecto y cara linda sin error Con poca ropa por si acaso hace calor Que yo quiero que tú subes y bajes Como elevador elevado Ponte de frente y hace evidente Yo te trabajo con la mente Vamos a lo siguiente Baby, no te sientes Tú y yo temperatura ambiente Ponte de frente Que yo te trabajo con la mente Vamos a lo siguiente Baby, no te sientes Tú y yo temperatura ambiente Pégate que sea mejor Aquí no vinimos a jugar nada Seguimos hasta que salga el sol Termina, baby, que yo lo voy a empezar Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si querías saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oscuro vuelvo en tu bella Cuando tú quieras No hay tiempo que perder Yo no tengo problema Por si querías saber Cuando tú quieras Nos podemos perder Contigo yo quisiera Hasta el amanecer Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.